Música Bienvenidos a Neutron, su canal de ciencia, tecnología e innovación. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es médico, se llama Juan Carlos Bartolo Cato. Muy buenos días. Él es especialista en informática médica y salud digital. Hoy tocaremos salud digital en el Perú. Bueno, ¿qué tal médico? ¿Podría explicarme en qué consiste salud digital? Claro, la salud digital es un concepto que ya define la Organización Mundial de la Salud. La salud digital comprende todas las tecnologías relacionadas a la salud en cuanto a informática en salud y salud digital. Más o menos, ¿qué abargaría? Claro, por ejemplo, estamos hablando hoy de lo que es la telesalud, telemedicina, la salud móvil y recientemente temas también de inteligencia artificial en salud y Big Data. Ah, Big Data, eso es muy importante. Más que todo, ¿cómo está el Perú en avances con esta salud digital? Bueno, sí hay buenos avances, inclusive ya tenemos áreas específicas en salud y telemedicina, tanto en el Ministerio de Salud como en E-Salud. En ambas instituciones que son públicas, como ustedes saben, tenemos actualmente áreas específicas llamadas una la Dirección General de Telesalud y la otra el Cenate o Centro Nacional de Telemedicina, donde yo he tenido la oportunidad de ser director en algún momento. Y en ambas se desarrollan temas de salud digital y telesalud a nivel público. ¿Y qué beneficios traería a la sociedad en esa implementación? Bueno, sí, es muy importante la pregunta. Telesalud y telemedicina son áreas de desarrollo de la salud a nivel digital muy populares y, digamos, de mucho costo-beneficio a nivel mundial. En muchos países, no solamente en Perú, ya se desarrollan programas específicos para atención remota de pacientes, es decir, para poder generar diagnósticos a distancia sin la presencia física de un especialista y también para generar, por ejemplo, atenciones por medio de equipamiento biomédico sin que tenga que desplazarse personal específicamente al lado del paciente. Y esto trae mucho beneficio para áreas, sobre todo donde la brecha de acceso a especialistas es limitada. Por ejemplo, ¿cómo nos encontramos ahora mismo con diferente a otros países? Bueno, en nuestro país, como te mencionaba, tenemos, por ejemplo, ya muchos hospitales a nivel público en salud que cuentan con la digitalización de las imágenes médicas. Es decir, las imágenes que tradicionalmente se imprimen en placas, actualmente a nivel público en salud, se desarrollan y se pasan a sistemas digitales, a archivos digitales, a sistemas PACS y con esto la imagen es ubicua. Es decir, yo puedo hacer que un especialista en radiología lea o emita un diagnóstico de esta imagen a distancia. O sea, estamos hablando de reemplazar esos tradicionales filminas que se ponen contra la pared y un reflector a colocarlos en un celular donde sea más accesible, más rápido el diagnóstico. Claro, un poco ese es el concepto general, pero no es tanto un celular porque el equipo tiene que ser específico para poder leer radiografías, por ejemplo, tomografías. Son pantallas especiales. Se puede hacer un pre-diagnóstico a través de pantallas de celulares, pero en general son equipamiento específicamente diseñado para tener esta categoría de resolución para la interpretación radiológica. Ya vendría a ser un cambio, entonces, una transformación. Correcto. Y, bueno, más que todo eso sería la salud digital acá en Perú. Y, por ejemplo, ¿otros países ya estarían más adelantados? Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, nuestro país, a diferencia de lo que se podría considerar, no está tan atrasado en realidad, lo que usualmente se piensa. Estamos a un nivel adecuado, yo podría decir, para Sudamérica inclusive, pero sí hay mucho más que hacer. Inclusive les podría comentar que entidades extranjeras, inclusive hay una muy conocida que es Kaiser Permanente, tiene ya más consultas remotas que presenciales. Es decir, los pacientes tienen más tendencia a atenderse de forma virtual que de forma presencial. Por ejemplo, en esta institución ya se varió la frecuencia de pacientes virtuales como mayoría a los presenciales. Ya vendría a ser una tendencia aquí en Perú. Correcto. El paciente, el usuario en general, ahora es mucho más digital. Sabemos que todos tratan de acceder a través de sus equipos móviles a diferentes servicios. Y bueno, algunas prestaciones se pueden obtener a través de servicios digitales en salud. Bueno, entonces es muy importante este desarrollo de salud digital en el Perú, sobre todo en beneficio a los pacientes. Correcto. Muchas gracias por vernos en este nuevo programa y hasta pronto.